Muy bien, empezamos, vamos a hacer. Activaremos los tríceps, me agarro de un apoyo, puede ser el borde de la cama, el sillón o una silla, vamos. Puedo hacer con mis rodillas flexionadas o estirar las rodillas. Lo importante es que yo esté cómoda y que pueda hacer el trabajo bien concentrado. Eso, respirando. Así, esas alitas de murciélago que me dicen las señoras que me escriben, esas alitas de murciélago que me incomodan, ya no van a molestarle más. Vamos a tonificar bien esos brazos. Nos damos la vuelta y seguimos. Vamos a hacer unas flexiones ahí. Aprovecha de empujar el ombligo hacia la columna vertebral. Muy bien. Listo. Respirando siempre. Y ahora vamos a hacer unas opciones para tonificar el abdomen, porque creo que es muy importante que trabajemos el abdomen. Una vez que estés caliente, mientras más caliente estés, es mejor. Voy a ir ahí y recojo. Estiro. Recojo. Vamos. Vamos. Uno. Y dos. Lleguemos a diez. ¿Te parece? Vamos por la cuarta. Yo sé que puedes. Eso. Lo que más cuesta aquí es empezar. Lo más complicado es hacer el compromiso contigo. Eso. Muy bien. ¿Qué se sugiere? Si vas a caminar, si vas a trotar, después de una actividad intensa, cerrar con broche de oro. Regalarte unos abdominales. Ahí. Pataleando. Puedes apoyar la cabeza entre las manos. Aprovecha de estirar las piernas. Punta de pies. Eso. Respira. Fíjate que la columna tiene una forma ondulada. Vamos a respetar la forma de la columna. Pero evitar hacer esto. Entonces, trata de empujar todo el tiempo para que el trabajo sea bien concentrado. Cambiamos. Eso. Abro y cierro. A los costados, una tijera. Muy bien. Eso. Eso. Y ahora, en vez de dejar de hacer porque me cansé, cambio. ¿Ves que se puede? Modificamos un poquito. Siento que ya no doy más. Cambio. Paso a otro ejercicio. Pero no dejo de hacer. No agarro el celular. Me pongo a charlar. Me echo a dormir. No. Vamos. Con todo. Eso. Opciones de abdominales. Y ahora, retomamos un poquito el ejercicio de brazos. Vamos a hacer este combinado. Abajo. Y tonifico brazo y cintura. Vamos. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Sigue. Respira. Uno. Y otro lado. Eso. Y uno. Dos. Así trabajamos completo el cuerpo. Fíjate. Y salta. Y salta. Muy bien. Sigue. Eso. Apoyamos los codos. Giro. Y un lado y el otro. Eso. Respira. Mujer maravillosa. Sonríe hoy. Regálate esos momentos especiales para ti. Para cuidarte. Para entregarte mucho amor. Eso es. Con mucha energía. Con mucho compromiso contigo. Llega el momento de ver cómo va a estar la temperatura en este hermoso día. La revista El Día se pone en forma. Jim Young. Solo por Bolivisión.